Hola amigo de Legis.p, el tema del día de hoy es destrucción, extravío y hurto de título valor. Vamos a empezar diciendo algo fundamental. Ha pasado en algún momento que como proveedor se te ha extraviado, deteriorado o manipulado el título valor por el cual te están cancelando y que tiene fecha cierta. ¿Qué puedo hacer? Es decir, muchas veces de repente por la humedad, por las sustancias químicas, degeneración de la tinta, es decir, no se lo va a visualizar bien la tinta en el título valor y no puedo realizar el cobro del mismo. ¿Qué puedo hacer? El día de hoy vamos a resolver eso. Nos otorgan a nosotros un plazo de tres días para poder notificar al emitente del título valor. Es decir, quien te otorgó el título valor para que sea notificado y reemplace ese título valor deteriorado, sustraído o extraviado. Debe ser vía carta notarial. Pero, ¿qué pasa si hace caso omiso y vencido el plazo de los tres días? Entonces, la ley de títulos y valores nos da la opción de que acudamos a la vía judicial ante juez y proceso sumarísimo para que éste ordene inmediatamente, claro está con el proceso correspondiente, se otorgue un nuevo título valor. Primero, el juez debe ordenar la publicación en el diario oficial por cinco días consecutivos. Vencido dicho plazo, si no se hace, digamos, el reemplazo del título valor por el original, el juez, mediante este proceso sumarísimo, otorga mediante sentencia firme la anulación del título valor original. Es decir, que se encontraba deteriorado, extraviado o sustraído y el emisor tiene que reemplazar ese título valor con sentencia firme. Eso va a permitir que como proveedor, como empresario, como abogado o litigante puedas dar una mejor asesoría en estos tipos de títulos valores. Esto va a permitir que dichos títulos valores que han sido extraviados, sustraídos o hurtados no tengan eficacia cambiaria. Por lo tanto, va a poder conllevar a una mejor armonía, tanto entre el emisor como el beneficiario del título valor. Muchas gracias, los espero en otra edición.